¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza. Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya. ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué tantas personas la buscan? Sobre el término hay muchos conceptos, muchos puntos de vista, muchas pósimas y recetas que se venden hoy en día por charlatanes y curanderos que viven siempre a la casa de incautos. Para mí la felicidad es poder contemplar con tranquilidad este paisaje, como contempla el enamorado a su amada en un poema de amor. Y hablando de cosas bellas, el campo es un poema, es un homenaje a la libertad, es un homenaje a la vida, donde se manifiesta con generosidad la manificencia de la naturaleza. Llanadas en la Merced, en el departamento de Caldas, es uno de esos parajes del paisaje cultural cafetero semiurbanos, que tiene profundas conexiones con el pasado de la colonización española y antioqueña, que encontró en esta zona un cruce estratégico de caminos procedentes de Arma y Marmato, con destino a Herveo, Mariquita y Onda en el Tolima. Uno de los primeros caminos comerciales que tuvo la región de La Culata y de San José, hoy Corregimiento de Llanadas. Pues por acá transitaba el Oro de Marmato, uno de los principales centros auríferos del país. Es que el tema de caminos tiene en la historia de Colombia varios contextos. Inicialmente los precolombinos, existentes antes de llegar las empresas colonizadoras hispanas, que servían de línea de comercio entre los indígenas de la época. En segundo lugar, los caminos que se abrieron para importar herramientas e insumos para los centros mineros, así como para facilitar la salida del oro rumbo al río Magdalena, con destino al Imperio Español en el continente europeo. Y tercero, los de la civilización paisa para sacar el maíz y el café en los siglos XIX y XX. Regresando al tema de la felicidad, es muy grato para mí internarme en los relatos y exploraciones literarias de Juan Bautista López y el licenciado William Ríos, que refieren a allanadas como el lugar de los dominios de la fonda de Cayetana Bustamante, una mujer de armas tomar, allí por el 1800, en los suelos uberrimos de la Merce. Sí, señor. Bueno, vamos pues con mi canto andariego, por estas tierras con olor a boñiga fresca, maíz y café. Sí, señor. Vamos. ¿Qué es lo que te pasa, hombre, que te veo como tan feliz? No, mono, es que te digo francamente, yo me vengo tan feliz, mono, es que tengo la felicidad regada por todo el cuerpo. ¿Verdad? Sí, mono. Sí, pero ¿eso a qué se debe, hombre? ¿A qué se debe? Bueno, pues yo no sé a qué se deberá, pero me he dado cuenta, pues, de que la felicidad es un estado mental, y el que quiera ser, que lo sea, y el que no. No. Eh, eso está muy raro, el bus de Pedrojeta, decirme eso a mí, así que feliz, no, por alto será, no, señor. No, mono, es que eres, hombre, que es que te estoy metiendo mentiras, hombre, ven, desde este momento, hoy, todo el día lo he pensado, en darle felicidad a toda la gente, a todo el que me encuentre, inclusive, pues, mono, ven, ponedme su cuidado, le voy a dar a todo el que me encuentre un conflicto de esto, mira, que tiene forma de corazón, mono, mira, es que mira qué belleza. Pero, eh, eh, a mí no me metas ese cuentecito, feliz de la moña y que con ganas de regalar, y me vas a decir que le vas a asequear a la gente. A asequearle, mono, ¿vos qué crees, mono, que la felicidad se negocia? Ah, ah, no te pedís cosas a cambio. ¿A cambio de qué, mono? A cambio de... Vos no crees, mono, vuelvo y te repito, que yo soy capaz de meterle la felicidad a otra persona en su cabeza, para cobrarle, para hacerle un mal. No, señor, mira, mono, estoy completamente entregado para que con este corazón, hermano, y este que tengo yo aquí, mono, la gente se llene de felicidad. Vea, monito, chúpele a usted uno, y después hablamos, para que me diga si la felicidad le existe o no le existe. No, este me salió, y qué poeta, filósofo y loco. Ay, mono, mire, y eso que no se le ha echado toda la filosofía completa. Y mire, le está entrando la felicidad, ¿sí o no? Venga, pues, vamos a ver. Ahí te fue, mono. Venga a su camino, y yo sigo el mío. Venga, vamos a ver. Antes ya... Don Raúl, hace algún tiempito, te entrevisté en un lugar aquí en el área urbana de la Merced Caldas, y ahora te encuentro en la finca por aquí en Llanadas. ¿Qué pasó, pues? Con cambios de administraciones, pues, hubo un problema allá, y entonces ya nos tocó mirar a las casas donde la jamería a través, que ya no se pudo continuar trabajando allá. ¿Te ha ido bien con ellas o regularcito? Bueno, regular, pues, lo que me ha ido muy bien es con el canasto cajetero, porque la gente siempre viene a buscarme aquí, a encargar el canasto cajetero. Se hacen en distintos modelos redondos o cuadrados. Sí. Entonces, al gusto del consumidor. Siempre, siempre no dejan de visitarlo a uno y hacer sus encargos, pero directamente, pues, en el pueblo, pues, no tiene uno dónde ubicarse, porque para esto le exigen, está exigiendo la administración de ahora, le quiero sacar hasta un permiso. ¿Para trabajar esta? Para sacar esta a la plaza. O sea, que no lo está sacando actualmente, ¿eh? No, estoy sacando. Entonces, ¿para venderlo? Ahí estoy organizando para él. Tengo la oportunidad de ir a alguna ciudad un día más tarde, porque no le dio forma. Usted sabe que todos vamos pasando en la vida, y hay muchas cosas que si no hay quien, pues, la saga, se pueden rezagar, quedar en el olvido y perder. Correcto. ¿No has pensado en la posibilidad de enseñarle a un grupo de jóvenes o de mismos campesinos para que aprendan este arte? Sí, sí, yo he pensado en eso, y estamos, y habemos un grupo, por ahí como, ¿no?, entre 16 y 18, artesano. Y cuando vienen a invitarnos a una reunión, participamos en los talleres, pero hay un problema entre nosotros, hay mucho individualismo. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta, pues, que participar en una enseñanza como esta. Son egoístas. Sí, exacto, pero yo, eso no, no, eso no, solo manejo yo ese tipo de situaciones, porque para mí es lo mismo, ir dejando la huella, que otro vaya, vaya cogiendo la ruta. De estas cositas que haces, ¿cuál, cuáles son los modelos? ¿Qué diseños hacen ustedes? Y luego, lo que nos van enseñando, cuando estuvimos participando en Pereira, por la artesanía de Colombia, nos tuvieron en unos talleres y nos enseñaron lo que eran los bordados, los modelos, los diseños, y nosotros vamos creando, más creatividad de nosotros. Esto ha sido todo, sí, creado, pues, y nosotros mismos, que el sombrero le aprendimos al abuelo, y nos... ¿Cómo se llama este sombrero? Eso es una pava, o... ¿Una pava para las mujeres? Sí, o se puede organizar para el sombrero, para el hombre, el mismo modelo, porque este es remojarlo, se dobla así, cualquiera, se deja cinco minutos, posteriormente ya suelta y ya queda así. Y la materia prima, don Raúl, ¿dónde la conseguís? La materia prima la conseguimos en la veredad de la Quiebra. Sí. Y en la Isabel, que es la parte alta que estamos al frente. Que es este material. ¿Este cómo se llama? Pues se le llaman juncos o tipillos. Sí. Y esta es la guagua, que ya está procesada, que es la que se trabaja hacia arriba. Se organiza todo este material para moldearle el trabajo, y ya seguimos trabajando con esto. ¿Cómo han estado? ¿Qué hay de bueno? Caballero, ¿cómo están? Los veo por aquí como caminando, sudaditos y todas partes. ¿Vienen de estudiar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, qué buen hombre. Pero mire, yo no quiero ver esos rostros como de aburrimiento y todas las cosas. Porque bien pueda chupar yo un cojitico de esto y me va a decir usted, si dentro de un momentico usted va a sentir algo distinto, lo que es felicidad. Todo el mundo debe estar así. ¿Para qué? Para que mostremos que en este país necesitamos paz. Y ustedes mismos y yo con estos cojiticos las estamos generando. ¿Sí o no? Bueno, por ahí va la cosa. ¿Y usted, amigo, cómo se siente después de este cojitico? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy contento, gracias. ¿Va sintiendo el cambio usted con el cojitico? Un poquito, claro que sí. Es que a mí me nace, me nace en este corazón. Darles felicidad y tranquilidad a todo el mundo, hermano. Así que de una vez les digo, sigan así como van, que van muy bien. Pero después del cojitico, porque antes venían como muy tristes. Alquito y casaditos también. Pero ya ven ustedes como la mejor hija. Sí, claro que sí. Capaces de sonreír con el señor que les está hablando. Vea qué bien hombre. Bueno, de todas maneras, ha sido un placer haberlos saludado. Qué bueno haberlo visto, señor. Y que en este camino sea lleno de tranquilidad, de bienestar, la paz y el amor los acompañe siempre. Bueno, compañerito, suerte pues, señor. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Qué bueno en las épocas pasadas de los arrieros, cuando ellos llegaban y se topaban con estas hermosuras de fondas. Muchas veces para calentar los ánimos, el espíritu, para jugarse hasta la vida y también para enamorar. Buenas tardes. Buenas, William. ¿Cómo ha estado? Qué bonito, ¿cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Qué bonito esto de las fondas, ¿no? Sí, mono. Muy típico. Bastante típico, sí, patrimonio de estas regiones y de nuestro municipio. ¿Para qué sirvieron las fondas en realidad a esa época de nuestra riería? Bueno, las fondas camineras cumplieron un papel muy importante. Eran unos puntos claves o estratégicos al lado de los caminos donde estos buscaban para descansar, para la alimentación, las bestias para que descansaran. Algunas fondas tenían servicios muy completos, tenían desde alimentación, hospedaje, especies de casinos para jugar dados, tute, naipes e inclusive tenían hasta mujeres que prestaban ciertos servicios también. Para la pernicia. Oiga, y bueno, aquí esto debió haber sido un camino, un cruce de muchos caminos donde la gente buscaba, pues, como los lugares de mayores asentamientos, ¿o no? Sí, mono, coincidencialmente por este lugar pasó uno de los caminos más importantes, que se llamó el camino de Herbeo, comunicaba Mar Mato con Mariquita, en la época colonial, precisamente por aquí pasaban recuas de muchos arrieros, llevando metales preciosos, buscando el Magdalena, por eso era obligado esta ruta en este lugar. Pero, ¿solamente era esa o habían otras que confluían por acá? No, habían otros caminos también, comunicaban el departamento de Antioquia con el Cauca, y precisamente en este sector se encontraban otros dos o tres caminos, y aquí se llamó Alto de Requintadero, porque era la confluencia de dos o tres caminos. ¿Cuántas fondas se podían encontrar en el camino hacia estos lugares? Bueno, se dice que generalmente una funda se establecía cada ocho o nueve horas, o sea, lo que implicaba una jornada de arriería, que eran como punto estratégico donde el arriero necesitaba descansar, sus mulas también necesitaban descansar, guardar energías para la siguiente jornada, que generalmente eran de dos, tres, cuatro o cinco días, dependiendo de la ruta que se establecía en su momento. En este lugar, como le mencioné, el camino de Herbeo, que comunicaba con Mar Mato, por aquí era obligado a llevar alimentos, herramientas y material para la explotación de las minas. Entonces, eran unos caminos con doble propósito o función, donde circulaban productos, mercancías e infinidad de cosas. William, ¿y qué caminos de esos que se utilizaron en esa época podemos ver en la actualidad, o conocerlos, o visitarlos? A ver, lastimosamente estos caminos se quedaron casi que en el olvido, porque con la construcción de carreteras, lógicamente tienen que hacer otras rutas muy distintas, recordemos que los caminos coloniales y los de los mismos colonos generalmente eran por las partes más altas, por los filos de las montañas, para poder visorar bien, ¿cierto?, las rutas, los lugares de entrada o de llegada. Entonces, lastimosamente con la penetración o la creación de las carreteras, la mayoría de estos caminos se pierden, inclusive en algunas veredas, ciertos tramos muy pequeños se utilizan, pero la mayoría de los caminos en general ya no son transitables como tal. Ya regresamos con Andanzas. Continuamos con Andanzas. Oiga, compadre, ¿cómo me le ha ido, hombre? Sí, señor. Vea, hombre, lo veo a usted como con cara de tristeza, hombre, como nostálgico, ¿a usted qué le pasa, hombre? Preocupado, hombre. ¿Está preocupado? Bueno, de todas maneras, yo le traigo aquí la felicidad, le traigo la solución, hombre. Sí. Usted no sabe que con estos conflicticos, hombre, que yo le he estado repartiendo a la gente, he visto que en ellos he obtenido un gran cambio, hermano. Sí. De todos momentos ya van a ser alegres, felices, contentos y toda la vaina. ¿Quisiera usted chuparse un conflictico? Claro que sí. Y me va a decir más o menos qué reacción le va a dar, cómo le va obrando el conflicto. Dígame, la verdad, ¿se va sintiendo bien? Se siente bien. ¿Vio? Perdóneme, me encanta como esta cadenita, hombre. ¿Esto es suya o es de plata? Es de Cristo. Ay, de Cristo, bueno, Cristo, Cristo, Cristo con plata y sobre. Oiga, ¿cómo se sentiría usted por ejemplo, digamos, que yo le dijera? No, chico, así como yo le estoy colaborando a usted para esa felicidad que a usted ya le está dando esa felicidad, que usted tiene que llenar un poquito de felicidad, mío. Yo se la regalo con mucho gusto. Ay, mío, yo le lo pago. No, tranquilo, yo le pego la organizadita. Sí, hay que brillarla, yo la he brillado. Como descuidadita y demás. ¿Este es de plata ley 900? Sí, señor. No importa, yo la pongo a ley 1000. Entre las múltiples historias que uno escucha por esto, lares, hay una principal, es la de una mujer muy liberal para esa época, liberal en el sentido personal, y era Cayetana, aquella mujer de hacha y machete, donde su marido lo apocó y ella se engrandeció, prácticamente era la que tenía los pantalones en la casa. ¿Cómo es que se narra una historia en boca de un personaje de Salamina, se escribe un libro y luego usted publica como una especie de comentarios o de crónicas sobre ella? ¿Cómo es? Bueno, bueno, para nosotros los mercedeños quizás es el personaje más importante que tenemos a nivel local, porque representa una crónica muy interesante, de hecho fue tenida en cuenta o considerada como la mejor novela costumbrista cuando Caldas cumple 100 años. Entonces, esto fue motivo para que nosotros nos interesáramos por este personaje, quisiéramos un trabajo de indagación y de investigación, y fue así como conocimos de este personaje. Es una obra, una crónica de un escritor salamineño llamado Juan Bautista López. En una de sus obras, llamada Salamina y sus costumbres, que son, relata una serie de crónicas, alrededor de ocho crónicas, deja una para estos lares, es la única crónica que habla sobre la ruralía, sobre la zona rural de la Merced, en este caso Llanadas, que es donde el personaje se asentó con su familia, tiene que ver con las primeras familias que llegaron a la Merced, familias fundacionales, y este personaje aparece como una mujer muy particular para la época. Podríamos decir que es una mujer muy liberal, que de alguna manera hizo un movimiento de liberación femenina, porque al interior de su matrimonio, en el hogar, ella era la que llevaba los pantalones, y jalonaba las riendas de su hogar como tal, entonces eso lo hizo muy interesante. Pero ella fue una de las personas que, dentro de esa historia, así que para esa época era difícil encontrar, manejaba una fonda. Correcto, sí, dentro de las labores que llegó a manejar Cayetana, aparte de ser una buena esposa, trabajadora, en un momento de su vida le dio por montar una fonda, aprovechando los caminos coloniales que pasaban por este lugar, y de alguna manera contribuir así a la economía familiar, y se le ocurrió la brillante idea de montar una fonda, sabía que aquí los arrieros, las personas concurrían a este lugar, porque era un paso obligado para conseguir algunos productos, y ella se apropió de un punto muy estratégico de Llanadas, y esa fonda se convirtió como en el referente para toda la comunidad de Llanadas y San José. ¿Por qué queda tan marcada en la historia esta señora? ¿Qué era, fuera de ser tan liberal y de manejar esta fonda, qué era otro de los asuntos que la hacía fuerte frente a las otras mujeres? Bueno, ella tenía sus características muy importantes, por ejemplo, era poetisa repentista. Ella en su fonda manejaba, cuando atendía a las personas, generar espacios para hacer tertulias, digámoslo así, compartía sus coplas, ¿cierto? Todo lo que se podía inventar alrededor de su contexto. Se compenetraba bastante con las personas que compartían en su fonda, y pues se convirtió en una persona muy amena para hablar y compartir con todos los que llegaban a este lugar. ¿Doña Cayetana puede servir como un referente para aquellos que quieren conocer de historias dentro de nuestro paisaje cultural? Claro, yo creo que es un texto obligado, de consulta obligado, porque hablar de ese personaje es hablar de los inicios de la Merced, de sus primeras veredas como Llanadas, que fueron los lugares que sirvieron como asento poblacional y que sirvieron para dar origen a la población de la Merced como tal. Señora, ¿cómo está usted? Ahí más o menos. ¿Cómo así que más o menos? No, mi doña, ni más ni menos. Lo que hay que decir es más, bien. Yo quiero que usted sea una persona feliz. Se le nota a usted en su rostro que le falta como alegría, que le falta como bienestar. Y yo le traigo a usted aquí la felicidad. No, es que con esta situación que hay ahora, pues, ¿quién va a estar contento? No me le pare bolas a esa situación. Lo mejor dicho, de ahora en adelante, usted bien puede chúrese un confitico de esto. Esto los preparo yo mismo. Estos vienen preparados para dar felicidad, para dar alegría, para que la persona se entretenga constantemente con todo lo que se hace desde la casa. ¿Y si será cierto? ¿No será que usted les echa algo a sus confiticos? No, señora, solamente les echo es fe y amor. De verdad. Y el deseo de que la gente sea feliz. Bien puede, mi señora, chúrese un confitico. Y luego me dice cómo se va sintiendo usted. Dígame, señora, sinceramente, con toda la sinceridad del caso, ¿usted cómo se va sintiendo empezar a chuparse confitico? No, pues, súper bien, como más alegre. ¿Eso es lo que yo le digo? ¿Usted qué es serio? ¿Usted sería capaz de hacerlo hasta un imposible con tal de sentirse bien feliz? Vea. Sí, señor. ¿Qué haría usted, por ejemplo? No, pues, le daría algo. ¿Cómo, por ejemplo, digamos que usted me diera una lajita, una cadenita, un anillito de oro, un diamantico rayado, una esmeraldita, pues, ahí en mal estado, que eso yo las mando pulir. Yo, hombre, choco, muy curiosito. Pues, ¿usted qué, 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 ya, con el agradecimiento que usted tiene? En este momento es que ahí se le ve, pues, se le refleja en su rostro. ¿Qué me daría usted a mí? No, pues, yo en oro no tengo sino este anillito, vea. Ah, Mariso, me sirve, mi doña, vea. Pero me siento tan feliz que sí, yo se lo regalaría. Ay, yo le agradezco mucho, bendito a mi Dios, hombre. Si me queda bueno, yo lo recibo. Y si no, también, mi Dios, vea, qué belleza. No, yo, yo le pego la organizadita en la casa. Ah, bueno. De señora, de todas maneras, mi Dios lo paga. Cuando un turista pasa por estos lados yendo para la Merceo pasa a la mina y quiere conocer un lugar tan bonito como este y a Nadas, siempre se pregunta, ¿habrá dónde comer? Y aquí me topo con este balcón paisa. ¿Cuál es la especialidad suya aquí? El chorizo. ¿Chorizo? Sí, señor, el chorizo. ¿Y usted misma lo prepara? Claro, yo misma lo preparo, yo misma lo ahumo. Sí, señor. Ah, chorizos ahumados. Chorizos ahumados. ¡Qué delicia! Ah, ¿y hace cuánto que tenés este negocio? Hace por ahí unos cinco añitos. ¿Y cómo te ha ido? Muy bien, sí. Sí, gracias a Dios mío, muy bien. ¿Cuáles son las mejores épocas por acá? Temporada de vacaciones. Sí. Sí, Semana Santa. ¿Y fines de semana también o qué? Cuando es bueno. Bueno, pero son turistas que se desplazan, ¿para dónde? Para distintas partes, para Medellín, para Cali, para Bogotá. ¿Y también para Salamina? Sí, gente que viene de Salamina o va para allá, para Filadelfia, Aranzazo. Bueno, una cosa, ¿qué dice la gente de este lugar tan bonito, este paraje tan hermoso, donde se aprecia tanto paisaje? Ah, que es muy hermoso. ¿Qué es lo que más les ha gustado? La gente, la calidad de la gente por acá, el paisaje, el entorno, todo, todo. Y los árboles. Por ejemplo, ¿cuál es? Ese guayacán. Ah, de amarillo. Ay, qué preciosura, ¿cierto? Hermoso, se pone hermoso, hermoso, cuando florece. Y cuando la gente se sienta aquí, se pone a observar ese árbol, ¿qué dicen? Ah, se toman fotos. ¿Cierto que es que parece como un paisaje de otro lugar? Parece un paisaje de otro lugar, el paraíso. ¿El paraíso por acá? Sí, el paraíso por acá en Llanadas. Bueno, aquí en Llanadas, municipio de la Merced, el Balcón, paisa, es que también ofreces alimentos así preparados por, con los recuerdos de los ancestros paisas, ¿o no? Sí, claro, la bandeja paisa, la mazamorra. Que no ha de faltar. No ha de faltar los tamales. Ah, ¿también tamales? Sí, sí, también hacemos tamales. Sí. La morcillita los sábados también. ¿Los choricitos de qué los preparas? 100% cerdo. ¿Y ustedes aquí en la vereda son mollonitos? Sí, nosotros somos mollonitos. Sí. Trabajamos así, de la mano, de la mano trabajamos acá todos. ¿Se colaboran? Nos colaboramos mutuamente, sí. Y con el balizaje cultural cafetero, ¿sí has visto que ha habido respuestas de los turistas? Sí, los turistas sí. Sí ha visto gente por acá que no sabía ni siquiera que la Merced existía y se han dado su pasadita por acá. Más mamado que chupón de guardería, pero no le hace. Aquí encontré la felicidad mía, hombre. Mientras los demás buscan la felicidad espiritual, yo busco mi felicidad económica, constante y sonante, que es la que rinde, la que a uno le queda el gitón, de todas maneras, viéndolo bien y en forma. A mí no me fue tan mal así. Se me acabaron los confites, pero quedé con unas alajitas de toda clase de minerales, oro, plata, por aquí unos diamanticos que son hasta raros para mí, hombre, pero no lias, y al fin y al cabo orito y todas las cositas. Bueno, yo voy a guardar esto aquí y voy a conseguir más confititos porque es que al paso que voy, voy a quedar trabajando con el Estado y con tanta plata. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.